Lo que comenzó como un viaje de descanso terminó en tragedia para la familia de Johan Correal, un joven que salió de Bogotá a vacacionar en Puerto Gaitán, Meta. Mi hijo había salido a vacaciones con su esposa y quisieron ir a compartir unos días de sus vacaciones. El hombre se encontraba departiendo con algunos familiares en el río Manacasías y la fuerza del mismo comenzó a llevarse a su hija y otros menores que se encontraban allí. Mi hijo fue el que asumió como el valor en ese momento de devolverse y él no me dio consecuencias, él no me dio el peligro y se tiró a rescatar a su hija y al otro niño. Sin embargo, el agua terminó llevándose al joven de 25 años hasta perder su rastro. Organismos de socorro encontraron el cuerpo sin vida en las últimas horas. A las 6 de la mañana, 23 de junio, logrando sobre las 8 y media de la mañana ubicar el cuerpo dos kilómetros abajo donde sucedió el evento. Autoridades hacen un llamado a los turistas que aprovechan la temporada de vacaciones para salir de viaje. Son ríos que de pronto no conocemos y atendamos las recomendaciones de la gente de la comunidad cercana para evitar tragedias como la que se nos presentó en esos días en el municipio de Porto Gaita. Una acción heroica que terminó costándole la vida. Su familia pide a las autoridades que esta zona sea señalizada para evitar más tragedias como esta. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!